Buenas tardes a todos, ¿qué tal estáis? Soy Tractions, bienvenidos a un nuevo vídeo. Ayer vimos el anuncio del nuevo DLC de Stellaris, que es el pack de especies acuáticas, y hoy hay un diario de desarrollo en el que nos detallan un poquito básicamente en qué va a consistir el DLC, cuáles son las novedades, etc. Así que por supuesto vamos a echarle un vistazo y enterarnos un poquito de cuáles son exactamente las novedades. El tráiler ya lo vimos ayer, no hay mucho que ver al respecto, pero nos especifican un poquito qué es todo lo que trae, ¿vale? Y es lo siguiente, 15 nuevos retratos acuáticos, un retrato robótico de temática acuática también, un set de naves, un conjunto de naves espaciales de temática acuática, dos nuevos orígenes, el primero es, se encontrarán dragones, here be dragons, o aquí hay dragones, o algo así, y paraíso oceánico, ¿vale? Son estos dos los nuevos orígenes. Entiendo que habrá que tener el DLC de los orígenes aparte del DLC acuático para desbloquearlos, ¿o son gratuitos los orígenes? ¿Igual hay alguno gratuito y otros de pago? Voy a revisar la wiki, porque ahora dudo. Ahora dudo y quiero que veamos esto bien, ¿vale? A ver, vamos allá. Orígenes. Los orígenes representan el trasfondo de unas especies, están generados... DLC. Vale, parece que no todos requieren DLC, así que voy a entender que son gratuitos, ¿vale? O sea, que podrás acceder a estos... No sé por qué me sonaba que eran... O sea, hay algunos que piden DLC, por ejemplo, aquí hay varios que piden el DLC Utopía, aquí hay unos que piden el DLC Apocalypse, o sea, dependen del DLC. Vale, vale, vale. Entonces, entiendo que estos... O sea, no necesitas ningún DLC especial para desbloquear estos dos orígenes, sino que van a ser parte... O sea, si te haces con el DLC Aquatics, pues podrás acceder a estos dos nuevos orígenes, que seguro que están curiosos. Nueva cívica, Anglers. Anglers es como pescadores, si no me equivoco. Un nuevo rasgo de ascensión que se llama hidrocéntrico. Un nuevo rasgo de especies acuáticas. Un consejero acuático inspirado por aventuras de ficción de alta mar. Y cuatro grupos de nombres acuáticos. Joder, tengo ganas de jugar con esto, tío. Dije que seguramente llegaría en diciembre porque dijeron que la idea era lanzar el parche 3.2, que ya está confirmado que este DLC va a venir acompañando al parche 3.2. Dijeron que la idea era lanzar el parche 3.2 entre noviembre y diciembre, así que yo asumí que sería diciembre más o menos. Pero vamos, yo doy por sentado que... O sea, ya han confirmado que esta DLC vendrá acompañando al parche 3.2. Bueno, durante muchos años nos hemos visto forzados a jugar a Stellaris sin delfines, pero ya no va a ser el caso. Va a ser una de las grandes adiciones a Stellaris hasta el momento. Los delfinoides por fin han sido añadidos al juego y el futuro va a ser más brillante que nunca. Los delfinoides han sido utilizados como ejemplos narrativos durante las reuniones de diseño durante años, incluso antes del lanzamiento de Stellaris allá por 2016. Así que estoy muy feliz de ver que se han convertido finalmente en una realidad. Y espero que disfrutéis tanto jugando con ellos como yo. Aquí estamos viendo el origen del paraíso oceánico. Desde su nacimiento la civilización ha disfrutado de la paz en un ambiente generoso sin enemigos naturales, dando lugar a crecimiento y opulencia sin ningún tipo de límite. Y tiene efectivamente la cívica aquí de los pescadores. Vale, tira el wave of awesomeness. En fin, vamos a echar un vistazo. En primer lugar, la cívica de los pescadores. Dice que nos va a permitir cosechar las recompensas del océano, reemplazando nuestros trabajos de campesinos con los de pescadores y buceadores de perlas en nuestros distritos agricultores. La cívica de los pescadores también estará disponible para los imperios con la autoridad corporativa. Vemos como en los mundos oceánicos los distritos de agricultura no tienen límite. Y en los climas húmedos reemplazan a los granjeros por pescadores y consiguen más comida y valor comercial. Y también cuestan menos 50 de minerales menos para construir los distritos agricultores. De agricultura, perdón. Y proveen del trabajo de buceador de perlas que produce valor comercial y bienes de consumo. Bastante chulo esto. Bueno, el nuevo rasgo de ascensión se llama hidrocéntrico. Una de las primeras ideas relacionadas con el tema acuático era la posibilidad de minar hielo y traerlo de vuelta a tus mundos oceánicos para hacerlos más grandes. ¿What? La idea originalmente estaba entre ser una cívica o un origen, pero nos dimos cuenta que tendría más sentido como ventaja de ascensión. Y le hemos añadido con el pack de especies porque parece que va a ser bastante divertido. El coste de terraformación de los océanos va a ser más barato y va a habilitar la construcción de una minería de hielo, una estación de minería de hielo, lo cual nos permitirá expandir nuestro planeta marítimo en una decisión en los mundos oceánicos. Las especies con rasgos acuáticos harán más beneficios por vivir en mundos oceánicos, pero también tienen planizaciones por vivir en aquellos mundos que no sean húmedos, aunque estén ampliados. También nos desbloquea la arma de coloso de Lugie. Parece que tienen una especie de coloso, los colosos no sé si sabéis lo que son, son las naves más grandes que hay en el juego, si no me equivoco. Parece que hay uno especial, Deluge, no sé qué significa exactamente. Deluge, significado, parece que es una inundación muy fuerte, parece que Deluge es una inundación muy fuerte. Como podéis ver en el tráiler, la arma de coloso de Lugie, a ver si tiene traducción al español, el diluvio, el arma colosal del diluvio puede ser liberada para crear un cementerio acuático para tus enemigos. Las estaciones mineras de hielo pueden incrementar la salida de minerales de un sistema, así como habilitar la expansión planetaria del mar. Lo cual incrementará el tamaño del planeta en uno. Tremendo, tío. Tremendo, tío. Bueno, rasgo de especies acuáticas, aquí lo tenemos. Estamos añadiendo un rasgo de especies acuáticas, que tiene un coste de 0 puntos, y que no requiere que tengas un retrato acuático, pero requerirá que tus especies empiecen en un océano, en un mundo océano. Y esperamos que esto cubra aquellos que queríais tener un poco más de libertad de elección para los retratos de vuestras especies, mientras mantenemos el rasgo acuático intacto. Este rasgo, además, nos dará un bonus adicional siempre que el rasgo de ascensión hidrocéntrico sea escogido. Oye, muy chulo esto, sinceramente. Origen del paraíso oceánico, es el primero de los dos orígenes nuevos. Dice que es el inicio acuático definitivo. El paraíso oceánico nos permite empezar en un planeta de 30 casillas, lleno de una cantidad muy grande de recursos. Combinado esto con el rasgo de especies acuáticas y la ventaja de ascensión hidrocéntrica, el paraíso oceánico nos da muchas ventajas para empezar con las especies acuáticas y querrás mantener a tus enemigos cerca, pero a tus anémonas todavía más cerca, ¿no? También empezarás una nébula con asteroides de hielo en tu planeta original. Tío, qué guapo. Qué guapo, tío. Sí, señor. O sea, es muy original. Bueno, encontrarás dragones, el otro origen, no es quizá, es el origen más único hasta el momento. Y empezarás una relación simbiótica con un dragón de Ether, sin destripar mucho. El dragón te va a proteger mientras le mantengas feliz. El dragón no estará controlado por ti, pero se puede ver como un aliado guardián mientras lo mantengas feliz. Tremendo. Tremendo, tío. Esto es todo por esta semana. Espero que os guste este vistazo profundo a las características del juego. La siguiente semana nos sumergiremos incluso más profundamente en el pack de especies acuáticas mientras le echamos un vistazo al arte tras los barcos, naves acuáticas y a los modelos únicos para el dragón de Ether. Tío, muy guapo, muy original. Tengo muchas ganas de jugar con esto, what the fuck. Vale, es posible que se venga una campaña con las especies acuáticas al canal, chicos. Lo confirmo. ¿Vale? Ya disfrutaremos. Y poco más que decir, chicos. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.